Hola, soy Kravitz y esto es Sonidos TR. En mi familia nadie es músico, nadie, o sea, yo soy como el único que está dedicado a esto. Nací a partir de ver a un amigo productor, pero era muy empírico y a mí me gustó ese cuento, entonces yo dije, bueno, yo me voy a meter, voy a investigar, empecé a descargar programas, empecé a ver tutoriales, hasta que dije, no, yo quiero irme por esta rama y como estaba estudiando publicidad, entonces mezclé las dos. Yo antes tenía como un grupo musical en el que nos dedicamos a cantar un poco de rap, entonces me hacía llamar, pues, me da un poco de pena, pero me hacía llamar crazy, la gente me llamaba así, realmente era, no porque fuera un loco, loco, loco de que estoy toteado, no, sino que es como, la esencia del crazy es realmente a la música, es decir, que yo hacía muchas cosas diferentes que se estaban haciendo en ese entonces. Entonces siempre experimentaba como nuevos sonidos. De ahí sale el Krav, solamente dejo el Krav y ya como me dedico a la producción y a hacer todo este tipo de beats, como se llama, entonces la fusión del Krav con el beats, entonces Krav beats. La música realmente, si tú te la pones a escuchar desde los tiempos de antes, siempre ha tenido como esa, una batería de tal parte, una percusión, una guitarra, unos riffs que hacen en la guitarra, entonces vas tomando como todo eso y a medida que va como evolucionando la música aparecen como nuevos sintetizadores o nuevos sonidos, entonces sí, diría que sí, es como una, es un mix de todo y ya depende tú cómo creativamente le das esa esencia. Es decir, yo investigo realmente qué es la música de las culturas, de ahí saco un banco de sonidos muy interesante, con lo cual yo empiezo ya a ser creativo en el sentido de que, bueno, yo cómo quiero que suene esto, yo cómo lo voy a hacer, cómo quiero que suene actual, pero también que tenga esas raíces. Y algo ya más, como más percusivo, entonces. Entonces es meter ciertos sonidos con, que no están ahí realmente, sino que yo los creo. Tengo muchas aspiraciones, muchos sueños, realmente quisiera grabar con gente realmente muy fuerte en la industria musical. Lo único que yo digo es realmente la constancia, trabajar, fortalecer, fortalecer mucho tu talento, en el sentido de que tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo y haciendo y haciendo y obviamente saber cómo vender tu talento. Eso es como la clave del éxito, saber a quién llegarle, saber conocer gente que realmente te apoye. Creo que ahí vas escalando poco a poco y vas a conseguir el éxito. Gracias. 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 Gracias por ver el video.